Hola gente, esta es una reseña de Patreon dedicada a Miguel Fis. Miguel Fis, muchísimas gracias por tu apoyo. Esta película se llama Bad Taste, es de Peter Jackson. Es una película de 1987, de muy bajo presupuesto. ¿De qué va esto? ¿De qué trata la película? Bueno, es básicamente un grupo de cuatro hombres que son invocados por una figura oscura, que no sabemos quién es, aunque es bastante extraña, para defender a la humanidad de un grupo de alienígenas que invadieron un pueblo porque quieren la carne de humanos para una cadena de locales de comida. Sí. Esa es la trama. ¿Cómo definiría esto? ¿Es una película de terror? Realmente no la siento como película de terror. ¿Es una película de ciencia ficción? Sí, definitivamente lo es. ¿Es una película gore? Sí. Es una película gore. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Si les gusta el gore, probablemente disfruten esta película. Si no les gusta el gore, les voy a decir, creo que hay partes que podrían hacer vomitar a alguien, ¿ok? Yo, la verdad, estoy muy... No estoy seguro cuál sería el término, pero yo básicamente estoy insensibilizado, tal vez es lo que debería decir. Estoy muy insensibilizado con respecto a películas. Es muy raro que yo vea una película y que realmente haya algo que me produzca asco. La gran mayoría de la película, los efectos que mostraron más que nada me dieron risa o simplemente me daban igual. Pero hubo una escena en la cual sí me pareció repugnante. Hubo un momento que sí me pareció repugnante. Y creo que hay personas que podrían llegar a sentir náuseas viendo esta película, ¿ok? Voy a escribir cuál es la escena que a mí en particular es la única que me llegó a parecer... A ver, la película es asquerosa en sí. Pero la única escena, por si se lo están preguntando, ¿qué es lo que pasó? La única escena que realmente me pareció repugnante, o sea, en el sentido de que está empezando a joderme, es... hay una escena en la cual un tipo vomita sobre un recipiente y se ve el vómito. Básicamente lo intentaron hacer bien repugnante, hasta dicen que hay pedazos de carne humana descomponiéndose y todo eso. Y el tipo, bueno, en realidad, todos tienen forma humana, pero son alienígenas. Pero un tipo vomita sobre el recipiente, muestran ese vómito y todos empiezan a beber el vómito uno por uno. Y de hecho hay un personaje humano que es forzado a beber de ese vómito. Eso me pareció realmente asqueroso y, como digo, creo que es la única parte de la película en la cual realmente llegué a sentir asco. Porque estoy muy insensibilizado, es difícil que algo me dé asco, pero eso sí realmente me resultó... me pareció asqueroso. Como digo, no creo que sea para todos. Creo que hay personas que tranquilamente podrían llegar a sentir náuseas o arcadas viendo esto. Así que tengan en cuenta eso. La escena que les acabo de describir no es la única escena asquerosa. Y el hecho de que haya sido la única escena que me dio asco a mí, no quiere decir que sea la única escena que podría llegar a dar asco a ustedes. Y es más, también les advierto. Hay muchas cosas asquerosas acá que no están relacionadas a lo que acabo de decir. Así que no se olviden que es subjetivo. Puede ser que esa escena a ustedes en particular no les dé asco, pero después vean otras 20 escenas que a mí me parecieron que estaban dentro de lo tolerable y los haga vomitar. O sea, hay muchas cosas repugnantes en esta película. De hecho, claramente es obvio que hasta cierto punto por lo menos es una película de humor. O sea, como digo, tiene elementos de ciencia ficción. Uno podría llegárselo a tomar como una película de acción, especialmente ya para el final. Pero desde el principio se nota que tiene elementos de humor. De hecho, de los cuatro protagonistas hay uno que está completamente loco. O sea, la película empieza con él siendo un personaje bastante excéntrico. Ya para el final pierde por completo la cabeza. En un sentido bastante literal. Y no, no es lo que ustedes piensan. Realmente vean la película si quieren saber a qué. Ah, el personaje lo decapitan. No, no, no comprenden. Realmente no comprenden a qué me refiero. Si piensan eso. Ah, pues yo que lo dijo literal, es una decapitación. No lo es. No lo es. Realmente tiene que ir a la película para entender a qué me refiero con que literalmente pierde la cabeza. Y ese personaje desde que aparece está claro que el tipo es un personaje cómico. Y las cosas que ocurren no tienen el más mínimo sentido. Y sí, está en medio de un montón de situaciones realmente repugnantes. De hecho, hasta la forma en que matan a los alienígenas. Porque los alienígenas solo toman forma alien al final de la película. Creo que los últimos 15 minutos, como mucho. El resto de la película tiene una forma completamente humana. Y la forma en que los matan... Algunas son tan... Pero tan grotescas. O sea... A ver... Estoy intentando pensar alguna que sea particularmente ridícula. Pero es que sí, son aliens muy fáciles de matar. A ver... Una de las que se me ocurre es que literalmente uno de ellos se tropieza con un martillo y le hunde la cabeza al otro. Pero no me refiero a que lo hizo sangrar o a que lo fracturó. Sino que literalmente el martillo lo atravesó como si estuviese hecha de vidrio. Pero básicamente a ese nivel están esos alienígenas a la hora de cómo mueren. Lo cual es bueno porque si realmente quisiera una invasión a escala planetaria, como se menciona a lo largo de la película, para obtener más comida... Bueno, en realidad más productos para su cadena de comida. Realmente los humanos tenemos una ventaja absoluta. Como mínimo en un cuerpo a cuerpo yo creo que los humanos los haríamos pedazos. O sea... Estoy seguro que de haber habido un boxeador en esta película, si le pega un golpe a uno de estos tipos... O una de dos, o le arranca la cabeza, o la mano le atraviesa. Es más, de hecho, un ser humano mata una de estas cosas literalmente. Sujetándole la cabeza y empujando, y le arranca la columna vertebral como una fatality de Mortal Kombat. O sea, sí, realmente los humanos los destrozaríamos en una pelea cuerpo a cuerpo. Y con respecto a tecnología, eso es una de las cosas que realmente... Nunca se dice en la película por qué, pero los alienígenas no usan armas de su cultura. No sé siquiera si tienen armas de su cultura, porque todas las armas que tenían los aliens son humanas. O sea, todos tenían armas hechas en la Tierra. Tal vez sus armas no funcionan en este planeta, esa podría ser la explicación. Tal vez son una especie que son principalmente pacíficas. Tal vez como no era el mundo en sí que nos ataca, sino que era una cadena de locales de comida. Tal vez ellos no tenían permiso para llevar armas en sus viajes, no tengo idea. Nunca explican eso, pero bueno, en este tipo de películas realmente no creo que sea muy importante el por qué los aliens solo tenían armas de la Tierra y no tenían armas de su propio planeta, de su propia cultura. Ahora, como digo, es una película que claramente tiene un humor muy, muy oscuro. O sea, diría que te tiene que gustar el humor oscuro para disfrutar de esta película. Y como digo, es una película muy asquerosa. Si sos fan del gore puede que te guste mucho. Aunque no quiere decir que te va a gustar cada película gore del planeta, ¿no? Pero creo que ser fan del gore es algo bueno para que te guste esta película. Como digo, yo estoy bastante insensibilizado por las películas que veo. Y aún así hubo una parte que sí que me pareció repugnante, que es la que describí. Aunque voy a ser justo con la película. Extrañamente, ya para el final de la película me encontré que la estaba disfrutando bastante. O sea, al principio de la película fue como, ok, ok, más o menos, tolerable. Ok, esto está más o menos bueno, esto no me gustó para nada, bla, bla. Pero ya para el final, lo admito, la estaba disfrutando. También hay una cosa a tomar en cuenta. Esta es una película de, creo que decir clase B es subirla a unas cuantas categorías. Es una película, o sea, lo hizo Peter Jackson, pero no era Peter Jackson tal cual como lo conocemos ahora, ok. Era Peter Jackson en 1987. De hecho, es una película de muy bajo presupuesto. En 25 mil dólares. Lo cual, lo cual, sí, a ver. No sería poco, yo estaría muy feliz con 25 mil dólares. Pero para hacer una película, digamos, no es demasiado dinero. Para una película de 25 mil dólares es considerado muy bajo presupuesto eso. Aún tomando en cuenta que era 1987, es una película bajo presupuesto. Como digo, lo que me sorprendió es principalmente eso. Me di cuenta para el final que estaba disfrutando la película. Pero sí lo digo, si bien es una película que se puede ayudar a disfrutar, si no les gusta el gore o las escenas asquerosas, realmente no les recomendaría esto. O sea, quedan advertidos con la descripción que di. Pero si quieren echarle un vistazo, si les gusta el cine de bajo presupuesto, si les gusta el horror... Bueno, no el horror. Si les gusta el humor, el humor así bizarro, humor asqueroso, humor bien oscuro. Podría llegar a ser una película que les guste, podría ser que la disfruten. Y si bien, también voy a aclarar una cosa, si bien es una película de Peter Jackson, no se crean que dura 3 horas, ¿ok? Dura como 90 minutos, es una película de tiempo promedio. No se crean que porque lo hizo Peter Jackson es extremadamente larga. De nuevo, no es el Peter Jackson que todos conocemos. Y yo soy tremendo fan de Peter Jackson, ¿eh? De hecho, a mí me hubiese gustado que El Señor de los Anillos dure mucho, mucho más de lo que duró cada película. Pero este no es el caso con esta película. Esta es una película de duración promedio, se los aclaro por los dudas. En fin, esta fue mi reseña a esta película. Espero que las hayan disfrutado. Miguel Fils, de nuevo, muchas gracias. Y díganme en los comentarios qué piensan de esto. ¡Chao! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no olvides de darle edito arriba y de suscribirte para ver más videos como este en el futuro. Si quieres ayudarme y puedes hacerlo, con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. Y si te interesan los videojuegos, tengo un canal gamer al que puedes ir a ver. Los enlaces están en la descripción. De nuevo, muchas gracias.